Otro trago señor cantinero Quiero que la riqueza en el mar El remedio quiere la alción Le damos una linda traición Otro trago y después la morena Ese lujo lejos sin disprecia Y aunque la quiero conmigo en el alma No me lo perdona, es mi calma No me lo perdona, es mi calma Y aunque la riqueza en el mar Cuando la riqueza no se murió Y mi silencia vuelvo al frío Y me lo perdona, es mi calma Y cuando la riqueza no me lo perdona También cuando en mis brazos no me lo perdona Y cuando te puse, te miras en la guia Y cuando te puse, te miras en la guia Y cuando te puse, te miras en la guia Y cuando te puse, te miras en la guia No comprendo que me lo perdona, es mi calma Que se pasen en tu mañana, como va a permitir burlar. Tus señales tendrán consecuencias, se quedan miradas muchas vueltas. Te sugiero hablar, no es la misma, hoy que se va a ser la caída, me gusta la realidad de esta vida. Contaramos un poco de dinero, sé que puedo olvidar este cielo. Cuando se despegue la vida sembrada, en esta vida todo se va a dar, hoy que puedes irte a la ciudad. No te voy a rogar, esto no pasará, aunque me muere el alma. No te voy a rogar, no es la misma, hoy que puedes irte a la ciudad. No te voy a rogar, no es la misma, hoy que puedes irte a la ciudad. Te voy a rogar y me voy a rogar, no es la misma, hoy que puedes irte a la ciudad. Y la que me canto de las piezas y a ver Yo me he venido a la noche de la tarde Yo trabajaba el sol de una y la sensualidad Y en la ciudad, y sin sensualidad No te voy a acabar, eso no va a ser A ver si es tuyo, hoy es tuyo al volar A ver si es tuyo, hoy es tuyo, hoy es tuyo Que no tiene amor, te dan tu razón Te voy a acabar, eso no va a pasar A ver si es tuyo, hoy es tuyo, hoy es tuyo Y en la ciudad, y en la ciudad, y en la ciudad Y en la ciudad, y en la ciudad, y en la ciudad Y en la ciudad, y en la ciudad, y en la ciudad En la otra etapa En la otra etapa En la otra etapa En el futuro En la otra etapa El futuro En la otra etapa No te voy a rodar Eso no va a ser Ya voy a sentir Me quiero andar de corazón Con mi van a de un mundo que no quiera ni amor Buscando un gol No te voy a lograr con la opacidad Aún no te voy a llevar Y un recibe de mi corazón Te voy a la cara de mi lujo Si no quieres que sea mi amor A mi cama Escucha esta canción No te voy a la cara de mi lujo